Música Música Se hablaron una vez cuando niños Cuando la vida se muestra entera Y el futuro que cuando grande Unirro ya en un momento Siembraron así sus semillas Y incluimos miedo, aceptamos Y en eso se nos fue la vida Cada uno operado a sus dioses Producto de toda una historia Los moderan y los destruyen Y según ellos ordenan su vida A la frente les ponen monedas Las dudas, las manos, les cuerdan Cantados, heteros y guerras Las dudas, las dudas, las dudas, las dudas ... La, 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 la... ¡Muchas gracias!